Concentivo, solo que ustedes lo saben. Vamos a ponerlo a Nerds, y lo primero que tiene que hacer es borrarlo. ¡Vamos! Ya era hora, ya era hora. Borrando Sistema Rendidoso. Verás por qué, estoy seguro. Y creo que vamos a empezar. El timing va a comenzar. Vamos a seleccionar el nivel de este nivel. Tres. Un bagel. ¡Vamos! Ok. Bueno, en el momento en el momento en que estuvimos jugando un bagel, en vez de que estén familiarizados con esto. Es diferente de la carne y la habilidad de la habilidad. De momento simplemente esto. Sí, sí, lo que tiene que evitar es lo que tiene que evitar es tenerse perpendicular al suelo para tener velocidad. un poco más difícil que eso. Claro. Si logras hacer eso, vas a ir rápido. Si te desestabilizas... Tener una coordinación dedo dedo. Para poder usar esos gatillos. Para poder usar esos gatillos. Lo demás se hace solo. Y lo demás se hace. Y tiene que ir a correr al final. Sí, no hay manera de desesperarlos. Si. No hay manera de desesperarlos. No hay manera de desesperarlos. No hay manera de desesperar el tiempo y probablemente desesperar el tiempo de la velocidad de la velocidad. No lo alcancé a ver. Pero suelen ser muy rápidos. Estos hasta el tercero, cuartos son bastante rápidos. Los otros son un poco más complicados. Los de la camioneta. Si te despliegas las cosas un poco. Tienes que ir a la cámara para encontrar los... ...los... 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 ...el tercero... No... ...no mucho en el principio. Esa es la mecánica principal de... ...la mecánica principal de... Y la tiene que ser obligado, más, la tiene que ser obligado para esta categoría. De hecho, sí. Y vamos de nuevo. Lo que me da risa es que los checkpoints son platos, tienes que romperlos. Sí, tienes que romperlos platos. Y como dicen ahí en el chat, para ver la retransmisión en el canal de YouTube va a estar subido de... Y si no, en este Twitch. Y ahí te paso los canales. Me da risa que la dona al final llega a un plato y se sirve. Y queda como tibia. Sí. Como recién hecha, siendo que va rompiendo platos y está más dura y más añeja que... Además, súper higiénica porque ahora va recorriendo el baño. Claro, claro. Yo me la comería. Yo me la comería. ¿Y tú? Es la que encuentras ahí cuando estás limpiando bajo la cama y encuentras la... ¿La cual? ¿Encuentras el tanque que se te había perdido hace un mes? ¿Y a veces usa la mecánica de reiniciar para poder ir más rápido? Sí. Sí. Como las colisiones son un poco raras. Aunque parece que te chocas cosas a veces, ¿no? Mira, ¿qué puede ser? Menos higiénico que el baño. El baño. La cojera. Con grasa ahí de las herramientas. Claro, el... La goma quemada de los neumáticos. Y esta por el techo. Por el techo. Donde los gatos van y hacen sus cosillas. Creo que normalmente en el jardín no puedes llegar ahí, pero... El auto. El auto. La suciedad del auto. Un poco truco. Sí. Así que, suerte, tiene la fecha que se le dio a tiempo antes de... Sí. Sí, si viste la Runa de I Am Red del año pasado, en el modo de la historia, En el modo de la historia. ¿Sabes esto? Mira, mira. Nada más por el jardín ahora. O sea. Esa zona de estar... Claro. De 10. Y se une. Es que... Cae el agua para ablandarse un poco. Dura, dura. Es como pan remojadito. Y se quejaba mi madre que tiene su ciudad en el cuarto. Bien. Esa zona de descarga. El vehículo hace esto. Y... Esa zona de descarga en la mitad. Bueno, no hay limita a... ¿Qué pasa? No entiendo, creo que... ¿Qué? ¿Qué? Es que ya sabe que no va a ser World Record. El meme. El meme. De una acción. Entiendo. Son esas cosas que no sabes que puedes hacer hasta que las... Uff. Casi. He comido cosas peores, Kappa. Buske dice que ha comido cosas peores. No quiero saber que ha comido. Si no fueron esos de otros, no hables conmigo. Y... Casi. A ver. No. No. No, no. 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 20 minutos? ¡Oh, Dios mío! Así que sí, hicimos la rampa. 22 segundos. Y veremos esa rampa. ¡Mira! ¡Mira el timer! Sí, sí, sí. En real time. Igual habría que... Esta categoría se corre en real time. Sí, claro. En real time. Lo raro es que no hagan... Además de... Ahora vamos a hacer algo con el Ghost Simulator. Esto es inesperado. Esto es inesperado. Tiene como alto de escuelas que posiblemente pueda. Ok, entonces hay algo especial que quiero mostrar. Ok, claro. Así que... Un... Bueno, estoy lleno de la lengua afuera. ¿Por qué tiene la lengua afuera? Ah, eso es parte del Ghost Simulator. Sí, lo sé. Esa cabra del demonio. Eh... ¿Sabes lo que se parece? ¿A qué? Al primo deshuesado. La vaca y el pollito. Oh... Antiguo, ¿no? Gran God Simulator. Bien. Mira, mira, mira. ¡Vuela, vuela, vuela! Es la vaca, iba a decir. Es la cabra del demonio. Ocasualmente. Oh. Ay por Dios. Bueno, por lo menos el setup este, aunque demoró mucho, no fue tan... No fue tanto. No fue tanto. Ahora podemos decir que vamos a tener más tiempo de juego que el setup. Claro. Eh, eso no fue una muy buena flight. Y vuela, vuela. No fue tanto. No fue tanto. No fue tanto. Ay Dios, no. Por favor. ¿En serio va a completar esta cosa? Ni siquiera sabía que se podía jugar con el Ghost Simulator. Yo vi la foto nomás del Ghost Simulator. Y dije, ah, un easter egg. No. No era un easter egg. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí termina, ahí termina, ahí termina, ahí termina. Ah, ahí vamos. Oh, por fin. Una vez. Una cabra poseída. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso es prácticamente todo lo que tenía para eso. Definitivamente aguanto para el último día de HGDQ. 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 Porque hay muchos pasos realmente buenos en este último día. A ver. Nosotros podemos irnos despidiendo, Gizu, porque yo estoy con un poco de acuerdo ahora mismo. Bueno, yo me tengo que quedar igual. A ver. Espero que ustedes disfruten de eso. Ya, esperamos a Dave Cotter.